Primero hacemos nuestro patrón en papel o en cartón para utilizarlo sobre el fieltro y tener la figura que deseemos, el mío es pequeño porque lo vamos a utilizar como un prendedor o broche, voy a utilizar este tipo de brochecito, escarcha que ya vienen tubitos, algodón para darle un poco de volumen y con retazos de colores de fieltro que queramos y en la forma que queramos vamos a ir haciéndole detalles, yo he recortado así, dos tiritas y una como en una forma de hoja pero pueden hacerlo como quieran, así que empezamos. Gracias. 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 Y ya tendríamos terminado nuestro guantecito que vamos a utilizar como un prendedor. Espero que te haya gustado, dale like al vídeo y suscribirte al canal para más. Adiós. Gracias. 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 Gracias.